Música Honorable doctor Alberto Bialakowski, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Señor doctor Pablo Enrique Martins, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Doctor Aníbal Quijano, director de la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder y doctor Honoris Causa de nuestro Casa de Estudios Doctor José Matos Mar, director del Centro de Investigaciones de esta universidad Doctora Virginia Quintana, directora del Departamento de Humanidades de nuestra Casa de Estudios Señor doctor Pedro Pablo Copa, decano del Colegio de Sociólogos del Perú Doctor Oscar Silva Rodríguez, vice-rector académico de la Universidad Nacional de Cajamarca Queridos colegas, integrantes de la delegación extranjera que participa en este segundo foro pre-alas integrada por representantes de Ecuador, Argentina Uruguay, Paraguay, México, Bolivia, Chile, Venezuela alumnos de todo el país amigas, amigos todos estamos dando inicio al segundo foro internacional y encuentro de la Asociación Latinoamericana de Sociología Perú que a lo largo de estos tres días va a desarrollar el gran tema de sociedad estado-nación en la región andina y América Latina Este es un encuentro preparatorio del Congreso Latinoamericano que se llevará a cabo en septiembre de este año en Recife, Brasil El trabajo y los frutos de este esfuerzo parten del rectorado de la Universidad Ricardo Palma que ha desarrollado este trabajo a través de sus equipos de la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder del Centro de Investigaciones y del Departamento de Humanidades Esta mañana vamos a llevar a cabo la ceremonia de inauguración en este escenario y a partir de las 2 y 30 de la tarde hasta el sábado por la noche trabajaremos en nuestro campus allá en la avenida Benavides Se desarrolla este evento contra una serie de adversidades aeropuertos cerrados por la nube de ceniza fruto de la erupción de este volcán en Chile ha llevado a que varios miembros de nuestra delegación extranjera aún no lleguen, están listos a llegar y también hemos tenido algunos problemas de salud pero pese a ello estamos aquí llevando a cabo este segundo foro que continúa ya la tradición en el año 2009 también inauguramos el primer foro pre-alas en este mismo escenario y lo desarrollamos en nuestro campus universitario acabando estas palabras introductorias yo quiero pedir un fuerte aplauso para la delegación extranjera que nos visita y que va a participar con nosotros esta mañana nuestro aplauso también para la delegación de todos los profesores y alumnos de la Universidad del Centro de la Universidad de Amazonas de la Universidad de Cajamarca de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo delegaciones de Puno, Huánuco fuertes aplausos para ellos porque están acompañándonos esta mañana y nuestro aplauso para los profesores y también delegaciones de la Universidad Ricardo Palma fuertes aplausos por favor a la gran delegación que presenta en esta oportunidad la cuatricentenaria nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fuertes aplausos para San Marcos nuestros aplausos también para la delegación de la Pontificia Universidad Católica del Perú fuertes aplausos también también están presentes profesores y alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal fuertes aplausos para ellos hecha esta introducción escuchamos las palabras el mensaje de bienvenida del coordinador general de este evento el doctor Julio Mejía Navarrete a quien recibimos con fuertes palmas señor rector de la Universidad Ricardo Palma doctor Iván Rodríguez Chávez doctor Aníbal Quijano director de la cátedra América Latina y la colonialidad del poder doctor José Matos Mar director del centro de investigación doctora Virginia Quintana jefa del departamento académico de humanidades de nuestra casa de estudios distinguidos docentes e investigadores podemos decir de América Latina y del Perú estudiantes de todas las universidades y público en general en primer lugar en nombre de la Universidad Ricardo Palma y de la comisión organizadora del evento queremos agradecer y dar la bienvenida a los ilustres visitantes de diversos países de América Latina por el esfuerzo y la colaboración de venir a Lima a nuestro país el segundo foro internacional y encuentro de la asociación latinoamericana de sociología titulado sociedad estado nación en la región andina y América Latina que organiza la cátedra de América Latina y la colonia del poder el centro de investigación y el departamento académico de humanidades de la Universidad Ricardo Palma tiene por finalidad convocar a un profundo intercambio y debate colectivo de reflexión sobre los problemas centrales de América Latina para contribuir de alguna forma a la elaboración de alternativas precisamente el segundo foro y encuentro ALAS Perú cuenta con el apoyo académico y organizativo de la asociación latinoamericana de sociología ALAS la comunidad académica y sociólogo y científicos sociales que se dedican a la investigación docencia y difusión del conocimiento científico de la realidad social de América Latina a lo largo de sus 26 congresos y múltiples encuentros internacionales la asociación latinoamericana de sociología ha dado cuenta de la diversidad de diálogos interdisciplinarios y ha mostrado originalidad y fuerza en sus aportes en ese sentido creemos que el evento fortalece a la universidad Ricardo Palma como un referente principal en los estudios de las ciencias sociales de latinoamerica al mismo tiempo que se consolidan los vínculos con los expertos provenientes de Argentina Chile México Brasil y otros países esto mismo propicia el interés en desarrollar futuras discusiones e investigaciones sobre temas fundamentales sobre la realidad peruana y latinoamericana en esa misma dirección el evento favorece al impulso de proyectos de docencia y formación de estudiantes en temas referidos a América Latina el segundo foro internacional de encuentro de la asociación latinoamericana de sociología permite situar a la universidad Ricardo Palma en el contexto de los cambios globales de nuestro tiempo que trata de encontrar nuevos caminos de acercamiento a la realidad del Perú y América Latina que explora respuestas innovadoras a viejas preguntas sobre nuestro su desarrollo y hoy atrás en fin es importante señalar que la universidad Ricardo Palma es una institución privada de servicio público los cambios políticos económicos sociales y culturales que se viven en la región están transformando nuestras sociedades a un ritmo que supera nuestra capacidad de comprensión y por ende de sistematización de las experiencias y aprendizajes sociales que detonan estos procesos de cambio no obstante la originalidad y capacidad de aporte de las ciencias sociales latinoamericanas a la construcción de alternativa se da dentro de estos escenarios asignados por la incertidumbre y la sorpresa América Latina ofrece un observatorio privilegiado donde se vienen configurando nuevos sujetos donde los movimientos de la sociedad son portadores de nuevos formatos de organización y de ciudadanía es un espacio de creación y recreación de instituciones de otras maneras de ejercer el poder y el gobierno y de manifestar intersubjetividades en la diversidad cultural además nuestra región es una gran biodiversidad que enfrenta nuevos problemas asociados con la crisis internacional en ese sentido creemos que en este evento significa significa desarrollar nuevas posibilidades para la investigación nuevas posibilidades que puedan aportar a la creación de nuevas alternativas que puedan tender al desarrollo el segundo foro internacional y encuentro ALAS Perú sociedad estado nación en la región andina y América Latina es una excelente oportunidad para que las comunidades de científicos sociales de América Latina entren a debatir las problemáticas centrales de la región en un momento de definición de un pensamiento original que busca el desarrollo de conocimientos inéditos sobre América Latina centrados a partir de la misma realidad que plantea la necesidad teórica de retomar no sólo los cuestionamientos al paradigma del conocimiento de la modernidad sino presume principalmente que se encuentren enraizados en nuestra tradición conocitiva en efecto la perspectiva de un conocimiento emergente supone entrelazarse con la rica tradición conocitiva de América Latina que se remonta a hace muchos años y podemos decir se remonta a Guamampumba de Ayala en el siglo XVII a José Carlos Mariate en los años XX a la teoría de la dependencia en los años 60 y en los tiempos más recientes podemos decir a los esfuerzos de la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez y también a los aportes originales de Aníbal Pijano para señalar algunos hitos por señalar algunos hitos principales las ciencias sociales de América Latina se encuentran inmersas en un proceso de renovación con la posibilidad de construir una teoría que puede ir más allá de las formulaciones teóricas de la modernidad de ahí la importancia de este evento que es un punto central para desarrollar el debate de la teoría social desde nuestro continente finalmente queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que este segundo foro internacional y encuentro alas Perú se lleve a cabo en particular a nuestro rector doctor Iván Rodríguez Chávez también queremos agradecer al doctor Aníbal Pijano director de la cátedra América Latina y la colonialía del poder al doctor José Matos Mar director como hemos señalado del centro de investigación y a la jefa del departamento académico de humanidades la doctora Virginia Quintana también agradecemos a todos los miembros de la comisión organizadora a José Martínez Eduardo Arroyo Jaime Ríos y Corjuvius es también oportuno para destacar nuestro agradecimiento a todo el personal de la universidad que ha colaborado en cada una de las etapas y esfuerzos por llevar adelante este evento que nos permita que nos permite decir que el evento que iniciamos hoy es un proyecto colectivo académico y universitario muchas gracias les informamos a todos que esta conferencia se está transmitiendo a nivel mundial vía streaming a través de la página perfeccionate.urp.edu.pe slash urp en vivo rogamos a todos apagar sus celulares y en la mejor tradición académica que guardamos los sociólogos y los intelectuales en general vamos a iniciar esta ceremonia de inauguración con una conferencia